Bueno chicos, solamente recordaros que podéis apoyarme como creador de contenido en la tienda de objetos de Fortnite y Battle Royale Le dais al cuadrado y ponéis emperchao ESP en minúscula Y todo lo que generemos chicos lo voy a utilizar para hacer sorteos para todos vosotros Así que chicos, dadle caña, vamos con el vídeo Si chicos, si Me he despertado exclusivamente para grabar este vídeo porque Esta de aquí Se tiene que ir a la universidad Y si no, no puede grabarlo Y estoy partido en 19 No os preocupéis que estoy perfectamente Aunque tenga esta cara de haberme pedido 19 zumitos Hola que tal estáis chavales Soy Tori ESP Y aquí estamos para ver Mi premio de Epic Games Decídelo uno al diez y valdría para youtuber ¿Vale? No Bueno chicos, como ha dicho Tori ¿Vale? Es que lo voy a explicar yo mejor por si acaso Ya sabéis que básicamente Epic Games le iba a mandar a Tori un premio por haber ganado el concurso invernal de grafitis El cual estuvo chulísimo Ojalá Epic Games haga más cosas de este estilo Y chicos, Tori como ya sabéis ganó un trofeo de una llama No sabemos como es, creo que está aquí dentro Una camiseta, creemos que está aquí dentro también Un panel de un grafitero con tus grafitis Eeeh... Pintados Y después 10.000 pavos Y chicos Tenemos aquí algo ¿A dónde estoy enfocando? Ahora Pero antes de comenzar con este vídeo chicos Quiero pedir, porque este vídeo para mí es muy pero muy especial Y para Tori también 4.000 likes Y chicos, que todo el mundo que esté viendo este vídeo Se suscriba ahora mismo Que es totalmente gratis Pero de verdad chicos, dejad un like que no cuesta nada Y a ver si podemos llegar a los 4.000 likes Que nos haría muchísima ilusión También deciros que muy pronto Voy a regalar un cofre A todas las personas Que me pongan como código de creador de contenido En la tienda de Fortnite Así que chicos, ya sabéis Ponedme código de creador Emperchao ESP Y muy pero que muy pronto A todos los que me manden una foto Con mi código de creador puesto en la tienda Se van a llevar un cofre de Streamluts Totalmente gratis Y obviamente espero que todos me comentéis Abajo en los comentarios Que os parece lo que hay en esta caja Quiero que deis máximo apoyo al vídeo Chicos, de verdad Porque es muy pero que muy especial Y comentadnos abajo Que os parece todo lo que vais a ver a continuación Así que ya sí que sí Me dejo enrollar Y vamos a ello Antes de nada que sepáis Que no lo hemos visto No lo hemos tocado Básicamente hemos roto la caja Porque se vía la dirección Y es para que digamos No se viese nada Y Tori va a reaccionar En persona Por primera vez Al premio O lo que hay aquí dentro No tenemos ni idea Y ese pedo Oye, a ver si nos han mandado una bomba A los de Big Game, ¿sabes? Ten cuidado Veñad Veñad Cuidado Veñad Veñad Cuidado Veñad Veñad Cuidado Dios, pero tú estás viendo Qué pedazo de caja Espérate, espérate Espérate Oye, yo quería abrirlo ya Pero espérate Pero espérate, macho Las ansias Tranquilidad Ay, Dios mío Vika, tú estás viendo La caja que te están trayendo, tío Esta es la caja dorada Ahí habrá loot Oye, pero aquí Pero es súper grande, ¿no? Esta caja, LOL Es enorme, tío LOL Madre mía, chaval Joder Vamos a hacer una cuenta atrás ¿Te parece bien? Sí Joder Tranquilidad, tío Tranquilidad, victoria, macho Hay que ver Es que encima Hemos tardado tres días En grabar esto O sea, la caja lleva ahí tres días Y encima ahora tienes ansias, macho Ah Ah, vale, vale Cinco Cuatro Tres Dos ¿Te imaginas que ahora no hay nada? Estaría guapísimo Te pone Ahora os pone Peñato una carta Y pone Jaja, troleados Tres Dos Uno Vamos Proceda, por favor Ojo No me lo puedo ver Hostia Pero que coño Pero si es enorme Pero si está lleno de mis recitas ¿Qué es esto? A ver Pero que coño Jaime Pero tan grande Eso me dicen todas Pero que coño Jaime Porque es tan grande Hostia, mira, 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 mira Esta es súper dorada Hola Dios Hola ¿Qué cojones? Tío, no puedes sacarla Tío, no puedes sacarla En serio Tira, tira fuerte ahí Tienes Es la llama G Hostia Hostia Ojo Lool Épico, chaval ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Hola, hola Pero si ¿Cuánto? Joder Hostia, pero cuando yo pensé que era un trofeo no pensé que era esta mole Madre mía Joder, es preciosa, eh A ver, póntela al lado de tu cabeza para que la gente se haga el tamaño Y ahora pones la música de Patata Patata O sea, chicos, imaginaros el tamaño O sea, esta es la cabeza de carapapa y luego este es el trofeo O sea, es enorme Esto de caer en la cabeza a alguien lo mata Lool Pero encima es dorada, brillante Llama DJ ¿Te imaginas que hubiese sido un trofeo de un tomatoide? Madre mía, chaval, brutalísimo Prefiero llamar DJ Dios, qué bonita Pero Tori, ¿qué te parece? Por cierto, chicos Obviamente Quiero que todos nos digáis del 1 al 10 ¿Qué os parece este trofeo? ¿Y qué os parece este premio? Porque es espectacular Mira, ahí sería algo más Porque falta la camiseta Falta el panel del grafitero Y los 10.000 pavos A lo mejor vienen aquí o lo que sea, no lo sé Aquí no cabe ¿No hay nada más? No, porque aquí está esta mierda A lo mejor esto va separado, ¿no? Porque lo tienen que hacer en plan... No sé si me explico Es que pedazo de trofeo, chaval Yo con esto estoy más feliz, ¿eh? Dios Lol, tío, es precioso, tío Ah, que lo vamos a poner ahí para que todos lo vean en los directos Sí Tía, es brutal, ¿eh? No me puedo creer, tío Muchísimas gracias a este games, a Fortnite, a Venad Y a Fortnite No, en serio, ¿qué te parece? ¿Qué te ha parecido y...? Me encanta ¿Te lo esperabas así? Yo, sinceramente, no Yo me esperaba así Bueno, a ver... Claro, yo me esperaba, mira Como el muñeco de Wario, más o menos Claro, más o menos Es que esto es un bicho grano, ¿eh? ¿Pero esto? O sea, mira, Tori, grabame a mí Ni que hoy se gana un premio Oscar o algo O sea, chicos, para que pesa un montón Dios Os lo digo yo Y mira, mira que yo tengo un cabezón ¿Vale? Pero es que, mirad O sea, es que... Dios What the fuck Y encima, vosotros no lo podéis notar Porque obviamente no lo podéis coger Pero pesa un montón Es súper bonito Es igual que la llama DJ, obviamente Y quiero que me digáis todos en los comentarios Que os parece este premio Obviamente que he ganado ella Yo no tengo nada que ver Pero chicos, es absolutamente precioso Así que decidme abajo en los comentarios Que os parece Y dejad un like y suscribiros Por esto Es brutal, ¿eh? Joder, macho Que bien queda ahí Dios, es que es un bichalaco tremendo, ¿eh? Es que miradlo ¿Qué pasa, chaval? Dios Pero es que encima el color dorado le queda, vamos Que ni pintado, ¿eh? ¿En serio te vas a subir a la maldita cama Para intentar aparentar que tienes la misma altura que yo? No, yo soy más alta Tori, ahora mismo todo el mundo se está riendo De lo que acabas de decir Vika, no sé lo que nadie No pasa nada, de verdad O sea Tori, tranquila, de verdad No pasa nada A veces Las cosas suceden por arte de magia Y a lo mejor tú un día Creces Así que nada, chicos Hasta aquí este vídeo Ahora sí parece Más alta que yo Y nada Muchas gracias a Fortnite Y a Epic Games Y a Vinyat Y a todo el mundo Por mandarme este regalazo Porque ha sido la verdad Es que increíble Y Lo voy a recordar Todo el tiempo Joder, como para no recordar Ese troncho Es enorme, ¿sabes? O sea, what the fuck No tienes que poner música Mira por dónde Hasta aquí este vídeo Quiero que reventéis El botón de like Y de suscripciones Si queréis que hagamos Otro vídeo más Cuando no llegue La camiseta Y el panel Con tus grafitis Pintados por un grafitero Y como mínimo En este vídeo Quiero ver Cuatro mil likes Así que chicos Dadle caña Que es totalmente gratis Y de verdad Muchas gracias a Epic Games Por hacer estas cosas Porque son Absolutamente Increíbles Espero que os haya gustado Un montonazo Dejad like y favoritos Comentad Y un saludo chavales Adiós Espera, espera Shit happens Ay Dios mío Es que de verdad Tío Tori Tato con premium Tienes que acabar así el vídeo Ese eres tú Y esta es mi cara Yo no te veo Adiós De verdad creíais Que se acababa aquí el vídeo Dejad un like Suscribiros Activad la campanita Ay Dios mío Dios mío Dejad un like Por favor Ya de verdad No puedo más Me encanta el forny Te lo juego todo el día Esto no es minecraft Me encanta Que bueno No